educación en salud, y es un gusto darles la bienvenida al curso El Niño en las Américas, protegiendo la salud y aumentar la resiliencia. Como saben, el niño, las condiciones moderadas han desarrollado en el Pacífico tropical, preparando el escenario para un aumento de temperaturas y patrones meteorológicos y climáticos perturbadores en todo el continente. Se prevé que los cambios en las enfermedades transmitidas por vectores y zoonóticas, la inseguridad e inestabilidad de los alimentos y el agua, la exposición al calor extremo y la contaminación atmosférica, y el aumento del riesgo de fenómenos meteorológicos extremos tendrán repercusiones en la salud. Este curso está organizado por la Organización Mundial de la Salud, la OPS, la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, la Organización Meteorológica Mundial, NOAA, el Instituto de las Américas para la Investigación de Cambio Global, y el consorcio. Ahora le cedo la palabra a la doctora Ianna Stewart del IAI. La primera sección del curso corto de Niño y Salud. Sabemos que el niño es uno de los factores más importantes, modulando los eventos extremos de clima en nuestra región de las Américas, y es importante que el sector de salud y otros sectores relacionados tienen información pertinente para poder planificar sus medidas de respuesta para evitar los daños en la región. Por eso hemos realizado este esfuerzo colaborativo para poder traer a esta audiencia información pertinente de expertos de la región. Espero que puedan participar activamente, compartir sus preguntas y formar parte de esta comunidad de investigadores y profesionales trabajando en el nexo de clima, ambiente y salud. Como nosotros somos un ente intergubernamental, nuestra misión es para asegurar que nuestros países miembros tienen la información relevante con base científica para tomar decisiones como los efectos del niño en salud. Entonces con eso quiero pasar la palabra a mi colega y amigo Rodney Martínez del OMB. Gracias Rodney. Y que disfrutan el curso. Muchas gracias Ana. Buenos días con todos y todas. Es un placer para la Organización Meteorológica Mundial, junto con todos nuestros colegas de las agencias e instituciones que han hecho posible este taller, lo cual marca un gran precedente, un gran precedente de colaboración, de la forma de seguir adelante, generando sinergia, juntando capacidades desde distintas, desde distintas ópticas, desde distintos ámbitos, desde el meteorológico, en nuestro caso, con toda nuestra comunidad meteorológica proveedora de los servicios de información, desde la academia, desde el sector salud a través de las oficinas que tienen la responsabilidad de generar las acciones para prevenir y para planificar la gestión del sector salud. Tenemos a agencias de Naciones Unidas, como lo yo vi en diarar, que tiene que ver con todo lo que es la gestión de riesgo sistémico en todas sus componentes y este gran esfuerzo con la red mundial de 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 para la educación en términos de salud y clima de la Universidad de Colombia. Entonces, como ustedes pueden ver, este gran esfuerzo se ve reflejado en este en este curso, que tiene la intención de entregar y compartir con ustedes una serie de recursos de información, una serie de herramientas para que ustedes desde su ámbito puedan contribuir con la resiliencia climática en el sector salud tan clave para nuestra región, más aún cuando estamos ya en en medio de la evolución de un evento del niño que nos sigue dando sorpresas, que está impactando a las Américas, y que esto pues en los próximos en los próximos meses se va a ir manifestando de forma mucho más objetiva y necesitamos estar preparados. Muchísimas gracias por esta audiencia que ya sobrepasa en este momento los 500 participantes, lo cual pues nos llena de satisfacción de que este esfuerzo cooperativo esté teniendo esta respuesta tan fantástica de la audiencia. Muchísimas gracias. Con eso vamos a pasar la palabra a nuestro colega y amigo, el doctor Daniel Bus. Los amigos, bienvenidos al curso de El Niño, Oscilación Sur y Salud en las Américas. Es un honor estar acá en este espacio desde la OPS compartiendo con la OMM, Organización Mundial, Meteorológica Mundial, el IAI, Columbia University, nuestros socios del largo plazo y ya hemos hecho los cursos de cambio climático y salud en las Américas. Más de 7000 personas han tomado estos cursos hasta ahora. Y además estamos con el NOAA y también con UNDRR, el Noaa es la Agencia de los Unidos para reducción de riesgo a los desastres. Es un tema fundamental el tema de los impactos del niño, la OPS sobre la salud. Estamos todos preocupados, pero preparados y buscando contar con la participación de todos ustedes para estar mejores y preparados para aumentar la resiliencia no solo al niño, pero también a los efectos combinados del cambio climático. Como hemos hablado en el webinario de lanzamiento de este curso, estamos en un momento donde no tenemos todas las informaciones por cuenta de un territorio desconocido, como hemos hablado, donde ya estamos sintiendo los efectos del cambio climático y por encima de eso, un niño que hasta ahora es moderado o estimadamente moderado, pero que los efectos pueden ser muy importantes para la salud. Así que contamos con todos para la preparación del sistema de salud, que no solo representa al sistema de salud, al Ministerio de Salud, sino a varios ministerios conjuntos y necesitamos trabajar de manera conjunta para estar mejores preparados para este niño. Así que espero que ustedes lo tomen en el curso, puedan participar con comentarios y nos enseñan también lo que están haciendo para que podamos avanzar de manera conjunta para el combate a estos efectos muy importantes en la región de las Américas. Así que estaremos juntos en estas próximas semanas en este curso y enseguida dando apoyo a los países y cooperación técnica a los que necesitan. Así que muchas gracias por la participación hoy y muchas gracias una vez más a nuestros socios por la preparación de este curso. Agradecemos a las autoridades de las instituciones organizadoras de este curso. Solicito que pongamos la presentación del moderador para poder empezar y empiezo presentándome en la siguiente diapositiva, por favor, dando la bienvenida a todos y a todas. Tenemos ya casi cerca de 600 participantes y de mi parte pues darles a todos la bienvenida, agradecer su atención y su tiempo. Mi nombre es Edwin Castellanos, yo soy el director de ciencia del Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global, IAI. Soy guatemalteco y estoy ubicado en Guatemala y es para mí un honor el poder moderar la primera sesión de este curso. Adelante, por favor, la siguiente diapositiva. Bueno, quiero recordarle a todos los participantes que tenemos interpretación español e inglés. En la parte de los comandos, la parte baja de su pantalla de Zoom, encuentran un botón que dice interpretación y ahí ustedes pueden escoger el idioma español o inglés. El resto de las presentaciones del día de hoy serán en español, pero tienen la opción de escoger esa interpretación en inglés. Adelante, por favor. Esta sesión del día de hoy es la primera de un total de seis sesiones que tenemos programadas como parte de este curso. El día de hoy estaremos hablando de sequía, producción alimentaria y nutrición y como ustedes pueden ver, tendremos dos sesiones semanales a partir de esta semana, otra más el jueves entrante, temperaturas extremas y luego cada semana de las siguientes tendremos dos sesiones sobre agua, sobre desastres, sobre enfermedades y finalmente calidad de aire. Así que es un curso de seis tópicos diferentes y que se inició también con un webinar que tuvimos la semana pasada al cual espero que hayan ustedes podido también asistir. Adelante, next one, please. Entonces, vemos que este curso fue desarrollado con los objetivos de describir los efectos meteorológicos previstos del niño en la región y sus posibles consecuencias para la salud. Es decir, explicar cómo las condiciones meteorológicas y climáticas que genera el niño pueden afectar temas como enfermedades transmitidas por vectores y zoonoses, impactos en fibra alimentaria, agua, mala calidad de aire, etc. Y lo importante es que queremos desarrollar capacidades en la región para tener respuestas. Es decir, el curso queremos hacerlo lo más práctico posible para que los tomadores de decisión de la región tengan herramientas para poder enfrentar esta situación extrema que estamos viviendo en el continente. Adelante, por favor. Siguiente. Cada una de las sesiones que vimos en el calendario, incluyendo la del día de hoy, tarda 90 minutos. En estas 90 minutos tendremos el día de hoy tres presentaciones. Ya en un momento presentaré a nuestros panelistas del día de hoy y al final de las tres presentaciones tendremos un tiempo para que ustedes hagan sus preguntas. Así que pueden ir escribiendo sus preguntas o en el chat o mejor todavía en el botón de preguntas que está también debajo en la pantalla del Zoom. Estas sesiones van a ser grabadas y las grabaciones van a estar disponibles. En caso de que colegas de ustedes no hayan podido asistir, podrán ver la grabación. Esperemos que esté disponible ya en 24 horas. Y también tendremos material de referencia que será publicado en el sitio web del curso. Adelante, por favor. Siguiente. Este es un curso en el cual estamos ofreciendo a los que participen en por lo menos cuatro de las seis sesiones, es decir, un porcentaje de participación del 70%, un certificado por haber tomado el curso. También el certificado tendrá el requisito de que se van a tomar un examen final y obtener una nota de por lo menos 70 puntos. Este examen final será enviado por e-mail. Ustedes cuando ingresaron al curso tuvieron que haberse registrado con su correo electrónico y a ese correo electrónico estaremos enviando un examen el 26 de octubre. Tendrán 24 horas para completarlo, devolverlo, y eso será parte de los requisitos para que ustedes puedan optar a tener este certificado por haber asistido a este curso. La asistencia que ustedes tengan a las diferentes sesiones quedará registrada automáticamente al momento en que ustedes entren a la sesión de Zoom. Adelante. Siguiente, por favor. Las presentaciones que vean el día de hoy y en todas las diferentes sesiones estarán disponibles y también podrán ser descargadas del sitio web. Entonces, el curso tiene un sitio web donde tendremos todos los materiales, tanto las presentaciones como las grabaciones de los diferentes cursos, de las diferentes sesiones. Adelante, por favor, presidente. Es importante también notar que para el día de hoy que vamos a hablar sobre nutrición, sobre alimentos, sobre seguridad alimentaria, la OPS ya nos elaboró un documento donde hay recomendaciones a corto plazo que nos permitirán abordar los impactos del niño en estos aspectos de seguridad alimentaria. Entonces, en el chat se puso y creo que se va a volver a poner un vínculo donde ustedes pueden descargar este documento que nos preparó OPS. Como decíamos al inicio, queremos que el curso sea lo más aplicado posible y OPS nos ha dado esta serie de recomendaciones que podemos aplicar en nuestras regiones para enfrentar las situaciones que el niño estén afectando a la seguridad alimentaria. Siguiente, por favor. Next one. Bueno, entonces entramos ya a la parte principal de la sesión del día de hoy. Quiero tomar unos minutos para agradecer a nuestros panelistas su presencia y quiero presentarlos a ustedes. Primero escucharemos de Rodney Martínez, quien nos dará una introducción sobre la situación del niño. Rodney es el representante de la OMM, Organización Meteorológica Mundial para Norteamérica, Centroamérica y el Caribe. Él es un oficial de la Armada del Ecuador en servicio pasivo y también es oceanógrafo con posgrado en gestión de proyectos para el desarrollo. Ha sido miembro de la Comisión de Climatología de la OMM, miembro del Comité Directivo del Programa Mundial de Investigación del Clima y miembro del Comité Científico del Sistema Mundial de Observación del Clima. Agradecemos entonces a Rodney su presencia. Me voy a permitir presentar a los tres panelistas, así de una vez podemos entrar a sus presentaciones. Luego de Rodney tendremos el gusto de escuchar a Julián Carrasón Alocén, quien es español y hondureño, con una maestría en gestión del desarrollo rural por la Universidad de Londres en el Reino Unido y también ingeniero agrónomo de la Universidad Politécnica de Madrid en España. Cuenta con 26 años de experiencia en desarrollo rural, seguridad alimentaria y gestión del ciclo de proyectos con organizaciones no gubernamentales y agencias del Sistema de Naciones Unidas en Latinoamérica y el Cáucaso Sur. Desde hace tres años se desempeña como oficial de agricultura para la oficina subregional de la FAO para Mesoamérica. Entonces Julián nos dará la presentación principal de cómo el niño puede afectar y está afectando la seguridad alimentaria. Y finalmente tendremos la intervención de Andrés Búcaro, quien es un agrónomo guatemalteco con una maestría en ciencias del suelo. Él ha trabajado por siete años con la ONG Catholic Relief Services trabajando en la construcción participativa de sistemas de agua para agricultura inteligente, principalmente en el corredor seco de Centroamérica. Recientemente fue designado como presidente de la Asociación Guatemala de Ciencias del Suelo y Andrés nos estará entonces presentando sus experiencias de campo prácticas en cómo enfrentar situaciones de sequía para ayudar a los productores de alimentos. Como ven entonces, tenemos un panel bastante distinguido en términos del conocimiento sobre el niño y la situación de seguridad alimentaria. Así que sin más, le daré la palabra a Rodney Martínez para que nos pueda hablar de la situación del niño, cómo la estamos viviendo y cómo se espera que ocurra en los siguientes meses acá en el continente americano. Gracias Rodney, adelante. Muchas gracias Edwin. Voy a compartir la pantalla y por favor me indican si ya la están viendo. Sí, ya la estamos viendo. Solo ponla en modo de presentación Rodney. Ok, es que no puedo. ¿Allá abajo en la esquina? Sí, es que no se me... Estoy con una... No sé, tengo una barra que me... Ok, ok. Ahí está, ahí está, perfecto. Perfecto, estamos bien. Perfecto, muchas gracias. Buenos días nuevamente y rápidamente en el tiempo que tengo quisiera compartir como introducción a este importante curso que está pasando en este momento con el niño. Un poco darle, compartirles a ustedes esta imagen que es del día... Es del día de ayer. Como ustedes pueden ver la temperatura del mar en este gráfico en las zonas de vigilancia del niño, niño 4, niño 3.4, niño 3 y 1 más 2 ha tenido... Rodney, perdón. Avanza la diapositiva porque seguimos viendo solo tu diapositiva inicial. ¿Avanza? Ya, ya la cambié. Está en mi pantalla otra. Yo veo todavía solo la inicial. No sé si alguien más ve la correcta. Déjame ver. Ajá. Ahí. Sí, ahí vemos las temperaturas del océano. Ok. Me avisan si es que no van pasando las diapositivas. Puede haber algún desfase. Y tenemos en el panel derecho estos índices cómo han ido evolucionando con el tiempo. Esto para decirles que de acuerdo a los umbrales, de acuerdo a los niveles que están alcanzando estos índices del niño en las distintas partes del Pacífico, pues estamos hablando de un niño que por lo menos ya es moderado y que podría alcanzar, que podría fortalecerse todavía en las siguientes semanas. Dependiendo, estas diferentes regiones del niño tienen conexiones con distintas regiones de las Américas. Entonces, esto para decirles que el niño está presente, que el niño está evolucionando y que pues la magnitud que en este momento nos muestra es importante considerar. ¿Me confirma si cambió el slide? Sí, estamos viendo vientos sonales. Perfecto. Ahora, en términos de atmósfera y no voy a profundizar mucho solo para decirles a quienes se ha hablado muchísimo en estos días sobre la cooperativa acoplamiento del niño, etcétera, una serie de mensajes sobre cómo está respondiendo la atmósfera. Básicamente, en el gráfico de la izquierda lo que vemos es cómo los vientos, ese color anaranjado, ese color intenso, muestra las anomalías de los vientos, es decir, ese debilitamiento de los vientos alicios asociados al calentamiento del océano. Esto es lo que se llama ya el acoplamiento propio, o sea, una atmósfera propio de un niño en desarrollo y que en este momento, como ustedes ven, los colores rojos, estas anomalías son consistentes con un evento del niño que ya está acoplado y que ya está desarrollándose. Eso que implica, implica que para la costa de Sudamérica esta circulación va a hacer que la humedad poco a poco vaya entrando y además que para las conexiones en los distintos puntos se esté manifestando conforme son las teleconexiones esperadas para los eventos del niño. por supuesto cada evento del niño tiene su firma este es un niño completamente distinto a los que hemos visto entonces si queremos seguir viendo patrones de similitud con el 97-98 con el 2015-2016 perdí a Rodney por un momento me parece que falló su internet veremos si regresa y si no pasaremos con Julián y esperamos que Rodney regrese démosle un momentito creo que Julián tú estás ahí disponible ¿verdad? Sí estoy en el banquillo no sé si vas a poder compartir tu pantalla porque nos estamos viendo la pantalla de Rodney tal vez el host Hayley nos puedes ayudar si puedes quitar a Rodney de compartir pantalla y que nos pueda compartir Julián y en el momento y empecemos a escuchar a Julián y luego regresamos con Rodney cuando él esté ya de regreso vamos adelante Julián entonces con tu presentación perfecto comparte tu pantalla permíteme me confirman que están viendo la pantalla a ver vemos la pantalla sobre el curso del niño ¿y ahora? sí Julián estamos bien adelante las pantallitas y la ven a pantalla completa ¿verdad? no ven la la versión con notas no perfecto estamos bien perfecto bueno pues buenos días a todas y todos felicitaciones a los organizadores y organizadoras del evento y de la y de la iniciativa y por parte de la FAO de la oficina subregional de la FAO para Mesoamérica pues darles las gracias por la oportunidad para hacer esta presentación ¿no? como ven en la imagen pues mi presentación se centra básicamente en los efectos que el niño conlleva en la agricultura y la seguridad alimentaria y nutricional ¿no? y por presentar brevemente los contenidos me centraré en lo que han sido los patrones históricos climáticos del niño en las previsiones para el niño 2023-2024 estas dos secciones yo las traía por si acaso pensando que por parte de Rodney ya pudiera haberlas tratado pero las las trataré muy rápidamente sin ánimo de ser redundante ¿no? Después vamos a ver los impactos en la agricultura los impactos en la seguridad alimentaria y nutricional y cuál es la visión que desde la FAO tenemos para el abordaje de estos impactos ¿no? y qué recomendaciones priorizamos para la acción en términos de anticipación de fortalecimiento de la resiliencia y de análisis del riesgo y finalizo la presentación con algo de bibliografía sugerida ¿no? para profundizar en los contenidos de la presentación bueno creo que todos los asistentes saben y conocen el niño es un fenómeno natural caracterizado por el calentamiento anormal de la temperatura superficial del mar en el océano pacífico durante los episodios del niño los patrones normales de precipitación y de circulación atmosférica se ven perturbados y desencadenan eventos climáticos extremos en todo el planeta y en términos de impactos climáticos en América Latina y el Caribe hay dos grandes patrones ¿no? se dan precipitaciones por debajo de lo normal en el corredor seco de Centroamérica y en el norte de América del Sur y de manera opuesta se dan precipitaciones por encima del promedio en zonas costeras del norte de Perú sur de Ecuador y algunos otros países de Sudamérica ¿no? como ven las manchas verdes del mapa a su derecha ¿no? ven esas manchas verdes en Paraguay en Uruguay sur de Brasil gran parte de la zona costera de Argentina también en Chile en el caso del Caribe los patrones históricos no son homogéneos ¿no? tenemos menos certeza de cómo se va a comportar respecto al evento actual del niño bueno tenemos según información de la NOA de la Administración Oceánica y Atmosférica Nacional de los Estados Unidos de que existe un 95% de probabilidad de que el niño se prolongue hasta el primer trimestre de 2024 hay un 71% de probabilidad de que el evento vaya a ser fuerte no lo es todavía pero existe el 71% de probabilidad de que lo sea con la salvedad de que un fenómeno el niño fuerte no implica necesariamente que los impactos vayan a serlo lo que implica es que es más probable que se den esos impactos las previsiones para el periodo que viene para el trimestre de octubre a diciembre de 2023 del presente año muestran tendencias en línea con los patrones históricos una tendencia a precipitaciones por debajo del promedio en el norte de América del Sur y una tendencia a precipitaciones por encima del promedio especialmente en las zonas costeras orientales de América del Sur para Centroamérica algunos modelos indican que para el último trimestre de 2023 las condiciones secas y calurosas continuarán solo en algunas zonas el mapa de la derecha por su parte muestra lo que lo que lo que son las previsiones para el primer trimestre de 2024 que apuntan a una persistencia de condiciones de precipitación por encima del promedio en gran parte de América del Sur del cono sur y en las zonas costeras de Perú y Ecuador y para el mismo periodo algunos modelos muestran probabilidad de precipitaciones por encima del promedio también en algunas zonas del norte de Centroamérica y de México manteniéndose precipitaciones por debajo del promedio en lo que sería el norte del cono sur el norte de Brasil Guyana Surinam esa zona del continente creo que es importante antes de pasar a ver los impactos es importante considerar las diferentes escalas a las cuales desarrollamos la investigación las políticas o la implementación de acciones climáticas tenemos diferentes escalas que deben ser consideradas en términos de tiempo por ejemplo podemos observar el clima presente podemos realizar pronósticos a corto plazo pronósticos a medio plazo podemos realizar proyecciones climáticas para un ciclo productivo o para el siguiente año para el siguiente verano para el siguiente invierno y podemos valorar cuáles son los escenarios de cambio climático a futuro a 20 años a 30 años a 50 años entonces eso eso nos da todo un rango de escalas de tiempo eso que hacemos para el tiempo para la escala temporal lo podemos hacer también para la escala territorial o geográfica podemos estudiar los impactos en un campo de cultivo en una propiedad en una milpa como dicen en Centroamérica podemos ver en términos territoriales o subnacionales en términos de un país en términos de una región o en términos globales y luego también existen diferentes escalas sobre dónde ponemos el foco de nuestra investigación o nuestra acción o nuestra política ¿no? podemos ver los impactos climáticos globales o podemos centrarnos en el análisis de riesgo de eventos extremos podemos enfocarnos todavía algo más pequeño ¿no? cómo va a ser o cómo se ha dado el inicio de la temporada de siembra o podemos ver cuál va a ser o tratar de proyectar cuál va a ser el rendimiento de cultivo o podemos centrarnos muy específicamente en la situación de estrés hídrico de los cultivos ¿no? Entonces también hay una escala de foco de lo más amplio a lo más concreto no limitado concreto entonces con estas tres escalas debemos jugar continuamente a la hora de insisto desarrollar políticas o investigaciones o implementación de acciones de acciones climáticas gran parte de mi presentación se centra en Centroamérica porque es donde mi oficina desarrolla su acción ¿no? su accionar entonces disculpas por anticipado si no muestro una visión conjunta en todos los aspectos para el conjunto del continente ¿no? Creo que Centroamérica representa un buen o un ejemplo un ejemplo paradigmático ¿no? de cómo afecta a la sequía a la producción y a los ciclos productivos ¿no? La sequía en Centroamérica tiene una definición diferente a la definición de sequía en otras partes del mundo ¿no? Si en un país donde caen 2000 milímetros de lluvia hablamos de sequía alguien de qué sé yo de Egipto de Israel o del sur de España puede hasta reírse ¿no? O sea cómo hablas de sequía si te están cayendo 2000 milímetros de lluvia ¿no? Entonces por eso hay que especificar muy bien a qué llamamos sequía en Centroamérica por ejemplo ¿no? La sequía en Centroamérica es algo diferente porque primero de todo es cíclica se da casi todos los años y segundo está relacionada de manera muy estrecha con el periodo del niño ¿no? En Centroamérica la precipitación tiene lo que se denomina una distribución bimodal ¿no? Tiene dos tiene una época de lluvias que inicia en torno a abril mayo y finaliza en torno a noviembre diciembre tiene dos grandes máximos de precipitación uno en torno a entre mayo y junio y otro septiembre octubre y tiene una gran tiene un un periodo entre ambos máximos donde se reducen esas precipitaciones en plena época lluviosa ese periodo se denomina en Centroamérica canícula esta canícula en la en el 79% de casos dura menos de dos meses pero casi siempre dura más de dos semanas ¿no? más de tres o cuatro semanas es suficiente para arruinar o para arrasar un cultivo de maíz que esté en plena floración ¿no? y esta canícula puede darse y de manera intensa aun cuando la precipitación total anual se mantenga cerca del promedio ¿no? pueden estar cayendo los mismos mil o mil quinientos milímetros que representan el el promedio histórico de precipitación en esa zona pero aún así darse una canícula que es la que provoca los lo que provoca pues diferentes efectos en la agricultura ¿no? entonces la sequía en Centroamérica tiene más que ver con una distribución anómala de la precipitación ¿no? y la canícula afecta a la agricultura en Centroamérica en tanto en cuanto cambia su duración cambia su inicio y cambia su final y también la sequía afecta a Centroamérica en tanto en cuanto esa temporada de lluvias cambia su inicio y cambia su final ¿no? ¿por qué? porque esto es lo que está sucediendo ¿no? lo que está sucediendo es que los patrones los patrones están cambiando como voy a ver en una lámina posterior ¿no? por darles una fuente de información adicional en 2012 la FAO en 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 conjunto con la ONG Internacional Acción contra el Hambre y con el financiamiento de la Unión Europea desarrolló un estudio de severidad potencial de la sequía en Centroamérica donde hay territorios de Centroamérica que son de por sí altamente susceptibles a sequía ¿no? y a sequía severa como ven las zonas rojas de los cuatro países que se estudiaron ¿no? se estudió Guatemala Mala Honduras El Salvador y Nicaragua hay una interacción ¿no? la canícula y entre el fenómeno el niño la presencia del niño y las anomalías de la temperatura de las aguas superficiales del Atlántico son las variables que explican con mayor significancia estadística la intensidad y duración de la canícula es decir presencia del niño y mayor temperatura canícula más larga y más fuerte ¿qué sucede? que con el cambio climático están aumentando las temperaturas de los océanos entonces eso conlleva que se van a dar fenómenos del niño cada vez más intenso y como consecuencia eventos de canícula cada vez más acentuados nos vamos ahora con 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 la perspectiva de escala que mostraba antes ¿no? estamos viendo el niño en 2024 en 2023 miramos hacia atrás a ver cuáles son los patrones de lluvia históricos pero ahora necesitamos mirar hacia adelante y mirar hacia adelante a 30 años a 50 años a 70 años ¿no? y en este periodo en estos periodos a futuro los patrones de lluvia que ya vienen alterándose desde hace un par de décadas se van a alterar aún más ¿no? cuando hablo de patrones de lluvia alterados insisto y ya lo he mencionado antes hablamos de qué tanto dura el periodo de lluvias cuándo empieza cuándo termina y qué tan fuerte y qué tan larga es la canícula hay un estudio de la UNESCO de la cual he obtenido las dos gráficas que ven en su pantalla donde indican que las simulaciones preliminares indican que la canícula tenderá a manifestarse de manera más fuerte a raíz del cambio climático con un gran impacto en la agricultura de ese cambio en el escenario más desfavorable y para el periodo 2080-2099 habrá una reducción relativa de las precipitaciones durante la canícula que puede alcanzar hasta el 26% particularmente en la zona montañosa y el lado del Pacífico en gran parte de Nicaragua Honduras y Guatemala también se prevé un incremento en la duración de la canícula de hasta 20 días son 3 semanas 3 semanas adicionales a la duración histórica de la canícula hasta 20 días en zonas son las zonas son los puntitos azules de color azul más oscuro básicamente el altiplano de zonas del altiplano de Guatemala y algunas en la frontera entre Nicaragua y Costa Rica y esto va a afectar a los o va a alterar los ciclos de cultivo y va a alterar los sistemas agrícolas en su conjunto por ejemplo las gráficas de la izquierda provienen de un estudio de CEPAL de la CEPAL y del SICA del sistema de la integración centroamericana donde se indica o donde se muestra como a 2100 ese patrón bimodal de lluvias del que hablábamos antes con dos máximos uno en junio y otro en noviembre aproximadamente llegan a desaparecer ¿no? o sea tenemos las líneas en azul oscuro a ver yo creo que esto tiene un puntero ¿verdad? a ver si soy capaz ven este es el patrón bimodal por ejemplo en la gráfica de El Salvador patrón que mostraba antes un máximo como en junio un máximo como en septiembre en este caso ven que el patrón es parecido en Guatemala un poquito menos pronunciado en Costa Rica menos pronunciado en Belice pero son similares las líneas rojas son la previsión del patrón de precipitación a 2100 y en ese patrón el primer máximo de lluvia desaparece y nos encontramos con un solo gran máximo en torno a septiembre u octubre ven que se repite Costa Rica Belice El Salvador Guatemala un solo máximo de precipitación entonces eso es un cambio radical en los sistemas agrícolas porque en la agricultura de secano de granos básicos que se desarrolla en gran parte de Centroamérica se trabaja con dos ciclos de cultivo lo que se llama primera y postrera cultiva maíz y frijol en primera de mayo a agosto aproximadamente y luego en postrera de agosto a noviembre también aproximadamente si el patrón de lluvias tal como lo conocemos ahorita desaparece el ciclo de cultivo o el sistema agrícola en su conjunto tiene que cambiar y irnos y dirigirnos a un solo ciclo de cultivo de repente más largo de repente con otros cultivos no lo sabemos todavía otro ejemplo tenemos la gráfica de la derecha la gráfica de la derecha ha sido elaborada por algunos investigadores en el Centro Internacional de Agricultura Tropical el SIAT de Colombia donde ven esas áreas rojas son áreas donde en el escenario de cambio climático no el más desfavorable el café un cultivo altamente importante en términos sociales y económicos y ambientales me atrevo a decir para Centroamérica el café en esas zonas ya no será posible cultivarlo y tampoco será posible sustituirlo por cacao entonces ven gran parte del Salvador afectado una considerable parte de Nicaragua una gran zona también en Honduras sobre todo el departamento de Olancho una gran zona también por ejemplo en el sur de México en el estado de Chiapas entonces estos son ejemplos que tenemos a futuro con el cambio climático otro ejemplo también desarrollado por investigadores de CATI y Conservación Internacional bueno pues tenemos a 2030 o sea pasado mañana en términos prácticos cambios netos en áreas aptas para cultivos principales hasta del 26% en los municipios rojos entonces esto nos lleva a la necesidad de realizar ejercicios de zonificación agrícola considerando los escenarios e impactos futuros en términos de impactos en agricultura pues 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 ya lo estamos viendo o sea la agricultura de por sí absorbe el 26% de los daños y pérdidas directas ocasionadas por desastres naturales pero en el caso de sequías llega a absorber hasta el 82% de los daños y pérdidas y esto es altamente relevante en América Latina y el Caribe donde el 85% de la agricultura es de secano y ya de por sí la agricultura es una actividad muy sensible ante cambios de temperatura y precipitación aunque no se genere una situación de desastre esos cambios de temperatura y precipitación afectan plagas afectan enfermedades afectan el desarrollo de determinadas variedades entonces las implicaciones ya con ya con cambios leves existen entonces qué decir si los cambios en temperatura y precipitación de los patrones se dan a largo plazo de manera importante en términos o entrando más a detalle del tipo de impactos que pueden darse bueno tenemos tres grandes grupos por déficit de precipitaciones por exceso de precipitaciones y por cambios en la temperatura de los océanos y tenemos grandes cuatro grandes áreas de afectación agricultura ganadería pesca y acuicultura no voy a detallarlos todos no voy a leerlos la tabla ahí la tienen y el documento del cual he obtenido estas tablas lo estoy compartiendo al final en la bibliografía pero sí me gustaría indicar que no todos los no todos los impactos son agronómicos o productivos hay que considerar todos los impactos sociales que también se dan por ejemplo la falta de lluvia por supuesto provoca pérdidas de cosecha en la agricultura o provoca muerte de ganado pero también implica una reducción del trabajo asalariado si yo pierdo mi cosecha del café por sequía ya no necesito mano de obra en la recolección en la cosecha del café si si el recurso hídrico se reduce se dan conflictos sociales entre entre usos que compiten por el por el recurso entonces puede haber conflictos sociales por el uso entre cultivo y ganadería entre agricultura y ganadería se pueden dar entre cultivos y piscicultura entre agricultura y consumo humano entre agricultura y uso industrial entonces esos conflictos sociales hay que considerarlos ¿no? porque no podemos detenernos en estudiar simplemente los impactos productivos o agrícolas o pecuarios que se dan tenemos que ir un poquito más allá a la hora de definir los impactos por exceso de precipitaciones pues obviamente o nuevamente perdón no todo se limita a la pérdida de cosechas aquí yo creo que es o vale la pena nuevamente volver a esa a esas escalas temporales a las que hacía referencia ¿no? cuando se produce un exceso de precipitaciones hay por ejemplo deslizamientos y hay un gran lavado de nutrientes o hay una contaminación de cursos de agua o hay pérdida de embarcaciones para la pesca ¿no? y eso no afecta solo al ciclo productivo presente afecta a este ciclo productivo y afecta a los siguientes ¿no? entonces nuevamente al considerar impactos necesito considerar las las diferentes escalas en este caso temporales por último tenemos los cambios en la temperatura en los océanos que afectan particularmente a la pesca y a la acuicultura ¿no? que se llevan el grueso de los impactos y se dan cambios en cadenas alimentarias o afectaciones en los hábitats como pueden ser los arrecifes de coral o la aparición de nuevos patógenos y algas nocivas nuevamente no es no es el impacto productivo del presente ciclo o del presente año ¿no? son las afectaciones de más largo plazo que también se dan y que debo considerar en mi análisis y en mi consideración de acciones a futuro en términos de impactos en la seguridad alimentaria y nutricional bueno los efectos del niño como los del cambio climático se traducen se traducen en repercusiones negativas sobre los cuatro componentes de la seguridad alimentaria y nutricional es decir sobre la disponibilidad sobre el acceso sobre la utilización y sobre la estabilidad la disminución de ingresos agrícolas por pérdida de cosechas o por pérdida de mano de obra en países con fuerte dependencia en la agricultura agudiza inmediatamente la pobreza la hace subir son afectados de manera desproporcionada a los grupos más vulnerables y estos desafíos se superponen con otros con los que ya venimos conviviendo desde hace unos años tenemos un limitado crecimiento económico en varios de nuestros países todavía estamos recuperándonos de la situación del COVID tenemos una alta inflación por diferentes causas y que afecta al precio de los alimentos pero también al precio de los insumos agrícolas entonces son efectos que se superponen unos sobre otros o sea no no podemos analizar los impactos del niño de manera independiente a los del cambio climático o de manera independiente a los de la inflación son impactos que se superponen y se refuerzan los unos con los otros y van creando situaciones críticas situaciones críticas que en términos sociales provocan que como último recurso las familias afectadas por la sequía o por el niño o por el cambio climático puedan tomar la decisión de emigrar ya sea en el interior de sus países normalmente a las grandes ciudades donde hay más oportunidad de mano de obra o al extranjero cuando 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 se ha estudiado las razones por las cuales la población migra la población proveniente de Centroamérica migra en su mayor parte a Estados Unidos pues una de las cuatro principales razones es como como los eventos de sequía como los huracanes o como las inundaciones han venido afectando a las familias de manera recurrente y es importante porque en 2050 se estima que México y Centroamérica podrían contar con cuatro millones de personas migrantes en Estados Unidos solo por motivos climáticos o por motivos climáticos entre otros son cuatro millones de personas a 2050 es una previsión que existe entonces todo todos esos todos esos todas esas afectaciones que vemos en la agricultura que después se se trasladan a la seguridad alimentaria nutricional pueden o desembocan como factor como uno de los factores causantes de la movilidad humana que se da en Centroamérica entonces nuevamente los fenómenos se interrelacionan no podemos tratarlos o analizarlos de manera aislada bueno la última parte de mi presentación un poco la voy a dedicar a cómo desde la FAO abordamos o proponemos abordar los impactos por el niño y qué recomendaciones proponemos básicamente me gustaría comenzar por establecer tres principios básicos primero el hecho de que es necesario implementar acciones anticipatorias y de incremento de la resiliencia enfocada no sólo en la agricultura sino en los medios de vida agrícolas ya que reduce significativamente los costes de la respuesta humanitaria segundo principio es el liderazgo de los países o sea los los países que sufren el impacto del niño el impacto de una sequía o el impacto del cambio climático están tomando acciones para atenderlos y de ellos debe emanar ese liderazgo y nuestro rol como organizaciones debe ser el de proporcionar asistencia técnica o lecciones aprendidas que podamos traer de otros lugares pero el liderazgo siempre debe partir de los países porque son los países ya cuentan con estrategias cuentan con conocimiento cuentan con acciones a veces faltan recursos financieros pero no 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 planifiquemos no no desarrollemos acciones a espaldas de la institucionalidad de los países y un tercer enfoque pues como dicen en España y en otros países de Latinoamérica quien mucho abarca poco aprieta me disculpen los los traductores no sé qué tan traducible es la expresión pero no se puede atender todo y a la vez entonces debemos debemos ser capaces de priorizar acciones priorizar por países más afectados por territorios más afectados priorizar por rubros o por cadenas de valor con un mayor impacto de nuestra acción debemos ser capaces de priorizar por por causantes de vulnerabilidad o por vulnerabilidad o por grupos más vulnerables pero atenderlo todo a la vez no nos va a ser posible porque nuestros recursos y cuando digo nuestros hablo de los países de las organizaciones de los financiadores internacionales son limitados y básicamente definimos tres ejes de acciones y recomendaciones un primer eje de anticipación preparación y respuesta un segundo eje de fortalecimiento de la resiliencia y un tercer eje de análisis del riesgo del impacto pero también del monitoreo y del alerta en términos de en términos de anticipación preparación y respuesta pues como decía antes tenemos estudios en la FAO que demuestran que la inversión en acción anticipatoria produce un retorno un buen retorno en la inversión cada dólar estadounidense invertido en acción anticipatoria genera siete dólares en pérdidas evitadas por desastres y en términos de beneficios añadidos en el proceso y hay algunas claves que definen el enfoque de acción anticipatoria primero el uso de información meteorológica el fortalecimiento de sistemas de alerta temprana la planificación de la implementación de acciones anticipatorias o sea qué acciones desarrollaré para responder a qué amenazas y en qué momento las iniciaré con qué disparadores la preparación para la implementación o sea el realizar simulaciones y el financiamiento preasignado que podamos tener insisto países y organizaciones fondos financieros ya previamente asignados para el desarrollo de estas acciones que no sea necesario erogar nuevos movimientos en los presupuestos de los estados que tengamos preparados de repente ajustes en los mecanismos de protección social un mecanismo de protección social que yo ya tenga en marcha y que al que pueda desarrollar perdón al que pueda asignar un financiamiento adicional que me permita aumentar rápidamente la cobertura Julián tres minutos más por favor tres minutos perfecto acelero entonces fortalecimiento de la resiliencia es clave el usar prácticas de agricultura sostenible adaptadas al clima es clave la gestión integral de recursos hídricos la planificación agrícola del ciclo de cultivo y que tengamos o que dispongamos de mecanismos financieros para incrementar en ambición y escala los esfuerzos para la resiliencia ¿por qué necesitamos incrementar en ambición y escala? porque las prácticas no siempre se están adoptando en este estudio que se desarrolló en 2016 se analizó se analizaron las tasas de adopción en prácticas de agroforestería agronomía y producción pecuaria aquellos casos aquellos proyectos donde la adopción destacó se caracterizaban por un mejor acceso a la información en términos de investigación o de extensión por seguridad en la tenencia de los activos productivos o en los derechos de propiedad particularmente la tierra en la integración de grupos o sociotividad y en la distancia al mercado y caminos y los mecanismos financieros los necesitamos porque a veces la adopción es cara los costes iniciales pueden ser altos y los beneficios no siempre los realizamos en el corto plazo entonces se necesita un apoyo para que un productor una productora un pescador una pescadora en un determinado momento se pueda permitir el adoptar una nueva práctica está la la de momento la paso por encima análisis del riesgo impacto monitoreo y alerta existen los sistemas para realizar esto pero necesitamos vincularlos con la gobernanza de los países la FAO por ejemplo tiene un sistema mundial de información y alerta sobre alimentación y agricultura es un sistema global manejado por la FAO y a disposición de los países pero tenemos otro ejemplo donde el sistema de monitoreo de la sequía agrícola el ASIS también desarrollado por la FAO ha sido adoptado por los países y de hecho se está utilizando en sus estrategias de gestión de riesgo tenemos ya sistemas nacionales de medición de daños y pérdidas existen ejercicios nacionales de medición de inseguridad alimentaria aguda de la CIF del IPC en inglés o de datos en emergencias de la derecha por ejemplo es el sistema SIS ya adoptado por el Ministerio de Medio Ambiente del gobierno del Salvador esa página es del gobierno del Salvador y en ella podemos encontrar cómo la sequía en la tercera década del mes pasado se estaba o se venía desarrollando en el país y creo que me han sobrado cinco segundos solo aquí les presento tres láminas con bibliografía a la cual he venido haciendo referencia en mi estudio y que perdón en mi presentación y que está toda libremente disponible y accesible en internet y nuevamente pues darles las gracias y quedo a su disposición para preguntas y consultas ahí encuentran mi correo electrónico muchísimas gracias nuevamente cambio muchas gracias a ti Julián por el tiempo y por la excelente presentación vamos a regresar a escuchar el resto de la presentación de Rodney que estaba empezando a hablarnos sobre los aspectos meteorológicos del niño cuando por un problema de electricidad se quedó sin internet así que Rodney tienes la palabra para que en 10 minutos nos termines de contar cómo vamos con el niño en este momento perfecto muchas gracias me confirma si tienen la vista en la pantalla ya anomalía de temperatura perfecto bueno mil disculpas por este inconveniente ya estuvo fuera de mi alcance a controlar el corte eléctrico acá en el edificio pero lo que quería enfatizar es que todo eso que ven esta es una vista por un lado de cómo se está comportando en profundidad el niño lo que vemos en la derecha es en profundidad cómo está el nivel del calentamiento es cierto que este calentamiento en las últimas semanas ha sufrido cierta disipación y eso es propio del ciclo estacional en la región entonces no debemos es un factor que influye mucho en el debilitamiento y es algo esperado en la parte atmosférica como les decía los vientos sonales están respondiendo al acoplamiento del océano aunque en altura estos vientos son en altura no están respondiendo a un esquema clásico del niño y eso es lo que está generando dificultad al final a la hora del pronóstico perdón ahora en términos de los modelos los modelos corridos en las fechas más recientes del sistema integrado de multiesamblaje que coordina el OMM con todos los centros de predicción global esto es lo que esperamos para noviembre diciembre enero en cuanto a la temperatura del mar como ustedes pueden ver es una configuración propia del evento del niño con una cobertura muy extendida es importante no solo a la parte ecuatorial sino esta ramificación también hacia la parte de Centroamérica el Pacífico Centroamericano y el Pacífico Sudoriental en cuanto a la atmósfera una de las condiciones este que en el pasado concretamente en el 2015 2016 cambiaron dramáticamente ciertos efectos del niño especialmente la costa de Sudamérica fue las anomalías de presión atmosférica en este caso el pronóstico para el próximo trimestre es de condiciones favorables de baja presión que son consistentes con el niño y un factor que es muy importante para modular esta señal que es el anticiclón del Pacífico pues el pronóstico la predicción de los modelos lo ubica muy al sur con mayor limitación para poder influir sobre los procesos relacionados con el niño al menos en escala en la escala de los tres meses y los vientos como ustedes pueden ver esto esta señal en rojo muestra la consistencia de esto del debilitamiento de los vientos alicios propio propio de un evento del niño en desarrollo ahora desde el punto de vista de la predicción estacional noviembre diciembre y enero pues tenemos por un lado una señal muy clara para el caso de Ecuador y norte de Perú y el caso del sur sureste de Sudamérica en donde hay una señal de anomalías de lluvia por encima de lo normal y destaca muchísimo toda esta condición de déficit de precipitaciones en buena parte del continente buena parte de Brasil y otros países de la región y en el caso del Caribe pues hay un contraste entre lo que es la costa Sudamérica el norte Sudamérica y por otro lado el Mar Caribe en su conjunto entonces cuando nosotros vemos un poco viendo sin embargo cuando vemos modelos individuales como este que es el CFS de NOAA Time for Care System que es uno de los que más sigue en nuestros países vemos un contraste cierta diferencia especialmente el prohibido noviembre diciembre enero 2024 en donde ya cuando vemos en detalle más bien se habla en la parte norte de Sudamérica lejos de un déficit de precipitaciones hemos comenzado a notar un cambio en los modelos que sugieren más bien precipitaciones por encima de lo normal en este periodo y que son importantes esto también eso también influye sobre buena parte del Mar Caribe con excepciones especialmente en esta zona insular de al frente del norte de Sudamérica cuando hablamos nosotros de periodo noviembre diciembre enero y diciembre enero febrero vemos mucha consistencia en cuanto a las anomalías de lluvia de precipitación por encima de lo normal en buena parte del noroeste de Sudamérica y mucho más acentuadas en el sur este de Sudamérica como lo sugería el modelo integrado el ensamble multimodelo pero la señal también nos llama mucho la atención la intensidad de la señal de déficit de precipitaciones en el caso de Sudamérica entonces esta es la información por lo menos entre noviembre diciembre enero enero febrero marzo y yo creo que hay que tomarla muy en cuenta ahora desde el punto de vista de recomendaciones nosotros hemos venido compartiendo esta diapositiva con diferentes audiencias una con representantes de los gobiernos de toda la región en junio de un webinar que tuvimos la oportunidad de hacer a nivel interagencial y nosotros tenemos que yo quisiera enfatizar y aprovechar los minutos que me quedan en enfatizar estas recomendaciones no podemos seguir hablando de la alerta temprana del niño ya a nivel nacional nosotros lo hacemos como OMM junto con nuestras instituciones regionales porque esa es nuestra misión esa es la escala a la que trabajamos pero ya en este punto lo fundamental es ir siguiendo la información que los servicios meteorológicos nacionales proveen respecto a cuánta lluvia por encima de lo normal o por debajo de lo normal vamos a tener para los próximos meses lo que se llaman los pronósticos estacionales subestacionales y los pronósticos hidrometeorológicos es fundamental en este punto de la evolución del niño que nosotros sigamos de cerca la información de los servicios meteorológicos porque ya la detección del niño ya la evaluación del niño se le ha hecho a escala global está muy clara está en desarrollo pero eso no es suficiente para tener el mayor detalle de los impactos para eso hay que acudir a las fuentes nacionales y acá hablamos de otras cosas que son fundamentales y que siempre han faltado la coordinación intersectorial la coordinación interinstitucional la articulación de acciones entre los niveles nacional subnacional y local cómo están involucradas las autoridades locales en todo este proceso de preparación para el niño 2023-2024 cómo está el sector privado involucrado qué mecanismos y esto lo dijimos meses atrás por eso es que ahora lo volvemos a insistir retención y la transferencia de riesgo y qué instrumentos de política pública se están poniendo en vigencia en los países esto aplica a todos los sectores porque en algunos países los presupuestos terminan en diciembre y hasta que hay una aprobación hay algunos meses de rezago y es exactamente en este periodo cuando el niño va a tener sus máximas manifestaciones en buena parte de la región entonces y este tipo de cosas en el pasado generó una serie de dificultades para responder adecuadamente por otro lado y miren ustedes los desafíos que tenemos de la comunicación del niño hay un ejército de niñólogos por todas las redes sociales hablando de todo sobre el niño y confundiendo y esos mensajes llegan llegan y son es importante tener no hacer juego a las fake news en las redes sociales y acudir a las fuentes oficiales como se ha mostrado ahora y ustedes van a seguir viendo en este seminario hay muchísima información valiosa que es oficial que tiene fuentes académicas de mucho sustento de mucho prestigio hay que saber filtrar la información y por otro lado el tema de comunicación tiene que ser muy proactivo recordemos que los efectos del niño son distintos y asincrónicos no esperemos que lo que le pasa a Centroamérica en este momento le tenga que pasar a la parte de Andina o al sur de Sudamérica a la costa atlántica de Sudamérica y que aun cuando tengamos margen de incertidumbre tenemos bastante información para ya tener una idea de lo que se nos viene por otro lado tenemos que sabemos este momento con todo lo que que tenemos y estamos observando que tenemos un evento en niño moderado que podría intensificarse y de hecho eso es lo que significa que hay más probabilidades de tener impactos fuertes o impactos acentuados en las distintas partes de regiones subregiones de las Américas y el Caribe los pronósticos climáticos estacionales subestacionales e hidrometeorológicos es decir de corto plazo de los servicios meteorológicos nacionales son fundamentales y en este punto son los que tienen que usarse más porque son los que van a reflejar la realidad local el niño se desarrolla en un planeta más caliente vamos posiblemente a cerrar este año como uno de los años si no el más caliente de la historia el segundo o tercero más caliente de la historia y eso implica que vamos a tener sorpresas en cuanto a la manifestación no esperemos tener patrones repetidos del niño porque este niño ya tiene su propia firma y estamos en unas condiciones no vistas nunca antes en el planeta entonces esta interacción todavía no terminamos de comprenderla y tenemos que prepararnos para las sorpresas y para ello hay que prepararse los gobiernos nacionales y locales todavía tienen tiempo para planificar prevenir responder adecuadamente lo que no podemos hacer es simplemente desconocer lo que el mensaje recurrente que hemos venido dando desde junio de que tenemos un evento de niño desarrollo con potencial de afectar todas las áreas del desarrollo y eso es fundamental el poder mitigar esos daños con la preparación respectiva y no repetir las malas prácticas una de ellas es simplemente no hacer caso a los anuncios que la ciencia las instituciones que están a cargo del monitoreo de la predicción atmosférica oceánica etcétera la ciencia ha dicho y poner en práctica todas estas recomendaciones sectoriales como las que ustedes van a recibir en este en este taller para el sector de salud para que finalmente podamos tener una sociedad más resiliente a un clima cada vez más desafiante muchísimas gracias muchas gracias Rodney por esta presentación y por ese énfasis en que es importante hacer medidas de preparación y poner atención a lo que la ciencia nos está diciendo que está pasando y que pasará en los siguientes días estamos entonces ya llegando a la tercera presentación de esta sesión del día de hoy sobre el niño y seguridad alimentaria y producción agrícola vamos a darle la palabra a Andrés Búcaro quien nos dará un estudio de caso de lo que ellos han estado trabajando en el corredor seco de Mesoamérica adelante Andrés con tu presentación gracias Edwin solo me pueden confirmar que se ve en pantalla vemos la diapositiva general del curso adelante gracias bueno pues buenos días y gracias por el espacio gracias a todos los participantes por atender quiero presentar este estudio de caso que título agua y suelos para la agricultura este es el nombre de un enfoque que hemos estado construyendo de forma participativa así que este caso que presento en realidad es una construcción donde está involucrada mucha gente principalmente agricultores de pequeña escala y en condiciones de secano que ahora les voy a explicar de qué trata nuestro propósito al empezar a trabajar en la gestión del agua precisamente para atender todos estos embates climáticos que ya hemos versado es revitalizar la agricultura de secano y a pequeña escala y ahora les voy a justificar por qué hay tres elementos para justificar por qué trabajar en agricultura de secano a pequeña escala y vincular el suelo y el agua el primero es que la mayor parte de la producción de alimentos en las Américas está en manos de familias agricultoras de pequeña escala la mayor parte de los alimentos que llevamos a nuestro plato son producidos por familias como esta que ven en la fotografía y lamentablemente estas familias del área rural son las que enfrentan más desafíos alimentarios y nutricionales el segundo elemento de esta justificación es que tres cuartas partes por lo menos de la producción de alimentos depende completamente de las lluvias es decir cuando pensamos en agua para la agricultura muchas veces privilegiamos riego ¿verdad? porque asociamos esto a competitividad a mayor productividad a tecnología pero la mayor parte de los alimentos que seguimos consumiendo como humanidad son producidos en condiciones completamente dependientes de las lluvias y sin auxilio de riego y el tercer elemento entonces es que tenemos un grueso de agricultura a pequeña escala un grueso de producción de alimentos que depende de la lluvia así que el único camino que tenemos es hacer un uso más eficiente de esa agua de lluvia que pasa por el suelo en su ciclo hidrológico y esta es la premisa para esta presentación y este estudio de caso así que hay dos ideas detrás de agua y suelos para la agricultura la primera es el suelo como un almacén de agua y aquí quiero referirme a esta evidencia y a estas ideas de Falkenmark y Rockström Rockström es un científico muy reconocido tiene dos o tres documentales en Netflix si quieren verlos pero estos dos científicos y otros han propuesto estos términos que llamamos agua verde y agua azul y la idea detrás de esto es cambiar el paradigma a la humanidad de la disponibilidad de agua así que ellos dicen el agua de la que disponemos durante un año como humanidad es el agua que llueve sobre todas las tierras firmes porque es el agua que podemos aprovechar el agua azul es toda el agua que se convierte en agua líquida que vemos en las fuentes de aguas superficiales y en los acuíferos y esa es la idea principal de disponibilidad de agua el agua azul que tenemos en general el agua verde es toda el agua que cae en forma de lluvia y pasa por el suelo y que tiene el potencial de ser aprovechada por las plantas en algún momento para crecer así que vean estos datos a lo inmediato después de llover ellos dicen que sólo el 3% del agua que llueve en un año sobre todas las tierras firmes tiene el potencial inmediato de convertirse en agua azul 97% del agua dulce de la que disponemos como humanidad tiene el potencial inmediato después de llover de convertirse en agua verde si lo vemos en términos promedio a lo largo del año dos terceras partes del agua dulce de la que disponemos como humanidad en el mundo y en las Américas está en el suelo así que tenemos que ver eso como una oportunidad si vemos este mapamundi vemos en verde las regiones del mundo que dependen más del agua verde para la producción de alimentos y en azul las regiones del mundo que dependen más del agua azul vean las Américas a excepción de la costa oeste de Norteamérica donde hay más dependencia de riego para producir alimentos el resto de América bueno y de las zonas áreas de aquí del Pacífico y un poco por acá al norte el resto y la mayoría depende del agua verde aquí hay algunos datos en los que no me quiero detener por cuestiones de tiempo pero lo interesante de estos datos es que si hacemos cuentas de cuánta agua gastamos por año para producir alimentos que eso está entre 6.800 y 7.200 kilómetros cúbicos de agua por año y hacemos cuentas en promedio de cuánta agua se requiere para sostener una dieta de 3.000 kilocalorías por día en promedio cada uno de nosotros se está gastando por lo menos 3.600 litros de agua por día para producir los alimentos que llevamos a nuestra mesa el punto el punto es eso es en el escenario que tenemos actualmente solo si quisiéramos resolver problemas de alimentación y nutricionales quitando otras aristas como el desperdicio de alimentos y otras cuestiones deberíamos duplicar la cantidad de agua y pasaríamos entonces de 6.800 a 13.600 kilómetros cúbicos de agua por año y no hay tal cantidad de agua en los acuíferos y en las fuentes de aguas superficiales así que el riego no es una opción yo no estoy diciendo que no debamos invertir en riego o apostarle a mejorar tecnologías de riego por supuesto que sí pero si queremos resolver estructuralmente el problema tenemos que pensar obligatoriamente en hacer un uso más eficiente del agua que está en el suelo y la segunda idea es bueno la primera es el suelo como un almacén de agua la segunda es el suelo como un almacén de carbono pensando en el niño pensando en efecto invernadero quiero mostrarles estas son estimaciones gruesas de la cantidad de carbono que hay en la atmósfera como dióxido de carbono principal gas de efecto invernadero cantidad de carbono que hay en la biosfera en forma de materia orgánica de verdad todos los productos de la vida la madera nuestros mismos cuerpos que están hechos de carbono y la cantidad de carbono que hay en el suelo como materia orgánica y como minerales este PG son petagramos que equivale a billones de toneladas de carbono lo que quiero mostrarles acá es simple si nosotros pensamos en almacenar carbono cuál sería el almacén más lógico el suelo definitivamente porque ese carbono el suelo bueno porque el suelo tiene mucha más capacidad de almacenar carbono y dos porque el carbono en el suelo tiene muchísimo más chance de permanecer por mucho tiempo ahí verdad el carbono de la biosfera va a retornar a la atmósfera en un periodo relativamente corto así que estas dos ideas sostienen por qué trabajar el suelo y el agua aquí hay un ejemplo de cómo se puede restaurar o regenerar el suelo para pasar de este escenario pues básicamente desafiante sobre todo por temas climáticos sequía a un escenario más productivo y lo que hemos buscado no es reinventar el agua azucarada sino validar un conjunto de prácticas con estos principios principalmente agricultura de conservación gestión integral a la fertilidad del suelo y manejo y agroforestería y manejo sostenible de pasturas para poder generar evidencia de qué funciona mejor o no en términos de hacer un uso más eficiente del agua en el suelo entonces este enfoque tiene dos ideas básicas uso más eficiente del agua verde esto significa producir más alimentos por cada gota de lluvia y para lograr esto necesitamos suelos más sanos y aquí viene la relación con la salud suelos más sanos por definición son suelos con más materia orgánica o con más carbono y cómo logramos eso produciendo más biomasa en todos los sistemas agrícolas por cada ciclo de cultivo porque paulatinamente esta biomasa que significa que aproveche más agua se va a convertir en materia orgánica del suelo así que en términos de un escenario de suelos de uso del agua en el suelo aquí vemos un suelo degradado que pasa en un suelo degradado mucha del agua que llueve se escurre y erosiona el suelo mucha del agua que llueve se regresa a la atmósfera como vapor de agua porque se evapora una buena parte se infiltra y eso está bien porque el venta los acuíferos hay una parte de agua que se aprovecha para hacer crecer las plantas pero es una parte minoritaria si pasamos de esto a cambiar el uso del agua de esta forma pues reducimos las pérdidas de agua por evaporación las correntías es decir el suelo se erosiona menos se cuida más el agua se sigue infiltrando pero la mayor parte del agua se aprovecha para hacer crecer las plantas y esto significa secuestro de carbón que es una forma también de contribuir a la mitigación del efecto invernadero así que si ustedes lo ven así por varias aristas nos conviene pensar en hacer una mejor gestión del agua que está en el suelo entonces logramos un círculo virtuoso que es suelos más sanos son suelos que producen más biomasa más biomasas más materia orgánica paulatinamente para el suelo esto significa entonces que podemos almacenar más agua y usarla más para las plantas si gestionamos bien esta agua producimos más alimentos y eso nos devuelve suelos más sanos que en el concepto de salud total pues también son parte importante de la salud de las poblaciones humanas les voy a mostrar algunas evidencias que hemos ido generando nuevamente en el corredor seco de Centroamérica pero esto en realidad aplica en general los principios para cualquier región ¿verdad? entonces lo primero son suelos más sanos son suelos con más materia orgánica muchas veces se dice que aumentar el contenido de carbono orgánico de los suelos es difícil y si no es una cuestión fácil pero si se puede lograr aquí tenemos evidencias que a partir del segundo año en cambio de prácticas ya los incrementos de carbono son significativos en promedio hemos logrado mostrar hasta 1.8 toneladas de carbono secuestradas por año por hectárea que en el lenguaje de mitigación puede ser poco pero ese carbono es muy útil porque ese carbono me permite hacer un uso mucho más eficiente del agua en el suelo aquí hay un indicador de productividad del agua que es básicamente cuánto alimento produzco por cada gota de lluvia una unidad de rendimiento kilogramos por hectárea de grano de maíz en este caso por cada milímetro de lluvia con el que se contó durante el ciclo de cultivo vemos aquí hay evidencias de 1.300 experimentos participativos es decir de pronto no son experimentos sumamente controlados en estaciones experimentales pero son evidencias bastante sólidas y de la vida real entonces vean que desde el primer año al cambiar de prácticas tenemos un uso más eficiente del agua del suelo y esta diferencia entre las prácticas convencionales y las prácticas de hacer un uso más eficiente del agua va creciendo cada año la productividad del agua crece cada año y a pesar de que hay inviernos más severos como el del 2018 en esta región que fue una de las sequías más severas está representada por la cantidad de agua de ese año está representada por la columna celeste que está atrás vemos que hay más residencia definitivamente gracias listo ya voy terminando la tercera evidencia que al final es la que más me interesa y más sensible para la población rural es más alimentos entonces suelos más sanos con agua mejor gestionada representan mayores rendimientos a pesar de las fluctuaciones que hay precisamente por los eventos hidrometeorológicos extremos entonces aquí vemos maíz en la primera mucho más susceptible a la sequía vemos frijol en la postrera que tiene un incremento en rendimientos más estable pero al final y el mensaje es cuál es el principio detrás de esto ok suelos sanos pero los suelos sanos no son sólo porque tienen más materia orgánica los suelos sanos son porque la funcionalidad de los consorcios de organismos en ellos es mejor y aquí les muestro una evidencia de análisis de genómica del microbioma del suelo donde muestra que los suelos que van cambiando de prácticas con el tiempo se convierten en suelos con una mayor funcionalidad de esos consorcios de organismos por ejemplo vean hay 115 especies identificadas en la parcela de este señor que les presentaba en la fotografía donde en la parcela con mejores prácticas existen estas especies de microorganismos que no están en la parcela convencional y aquí hay bacterias fijadoras de nitrógeno de vida libre fijadoras de nitrógeno de vida simbiótica controladores biológicos de plagas ¿verdad? ¿a qué ayudan estos organismos? pues a incrementar la funcionalidad del suelo y esto lo podemos medir a través de indicadores más compuestos pero básicamente desde los primeros años en que cambiamos las prácticas para hacer un uso más eficiente del suelo empezamos a ver suelos con más calidad de pronto con menos biodiversidad porque en el conteo de especies pueden haber menos pero hay más funcionalidad hay más funciones ecológicas en ese microbioma del suelo y por tanto hay más resiliencia ¿cuál es el mensaje? ok para esto lo que necesitamos son suelos sanos y este es el lema de FAO justamente para una vida sana entonces hacer un uso más eficiente del agua en el suelo requiere de suelos más sanos en conclusión los eventos hidrometeorológicos ya sean sequías o tormentas y huracanes son cada vez más recurrentes y afectan la producción de alimentos principalmente la producción en secano y a pequeña escala vulnerando la situación nutricional de la población rural para atender este desafío de forma realista está bien que pensemos en riego pero primero debemos cambiar nuestro paradigma de la disponibilidad de agua porque no vamos a poder resolver todo el asunto con riego y tenemos que hacer un uso más eficiente del agua en el suelo ese es el primer paso y obligatoriamente un uso más eficiente del agua en el suelo requiere de suelos más sanos los suelos sanos tienen muchísimos vínculos que están mucho más allá de la productividad agrícola con la salud de la población y esto este enfoque de salud del suelo está dentro del enfoque de One Health muchas gracias muchísimas gracias Andrés por esta excelente presentación enfatizando como el buen manejo de los suelos nos traen tantos beneficios no solamente en almacenamiento de agua sino también de carbono ambos efectos tanto de adaptación como de mitigación ante el cambio climático así que gracias a los tres panelistas gracias a todos los participantes que estamos ahora acercándonos a los ochocientos personas conectadas a este webinar vemos eso como un interés altísimo en estas situaciones que estamos viviendo vemos también ese interés en todas las preguntas que han sido puestas en el botón de preguntas desafortunadamente ustedes lo incluyen ya tenemos noventa minutos para este webinar estamos llegando justo a ese tiempo en este momento quiero enfatizar que en el sitio web del curso estarán puestas no solamente las presentaciones que ustedes escucharon el día de hoy sino una serie de documentos adicionales de soporte especialmente un documento que la OPS nos ha preparado con recomendaciones específicas sobre cómo abordar los efectos del niño en la producción de alimentos y seguridad alimentaria muchas de las preguntas que se pusieron van en esa línea qué se puede hacer qué medidas se pueden tomar bueno si entran ustedes a ese documento que está siendo ahora puesto el vínculo en el chat allí hay algunas recomendaciones concretas vamos a tomarnos un par de minutos porque ya es poco el tiempo que nos queda para algunas preguntas generales de todo lo que ustedes han estado cuestionando acá durante esta hora y media y una de ellas tiene que ver mucho con temas de incertidumbre de los modelos con temas de datos y es el hecho de que la lluvia en la región es muy variable y por lo tanto los modelos son bastante más inciertos entonces preguntan acá me imagino que va un poco más orientada la pregunta hacia Rodney qué modelos de simulación están empleando para proyecciones de lluvia y cómo pueden tomarse en cuenta los efectos de los microclimas porque especialmente regiones de alta topografía como Centroamérica o los Andes los microclimas van a influir muchísimo en lo que los en la incertidumbre de los modelos entonces cómo tomar en cuenta todo esto para poder entender mejor qué puede pasar no solamente en los meses venideros sino en los años venideros Bueno, muchas gracias por la pregunta considerando que estamos en un curso de entrenamiento es importante también precisar la terminología proyecciones se refieren exclusivamente a estos ejercicios que se hacen para bajo ciertos escenarios de cambio climático hacer estimaciones de cómo se va a comportar estos parámetros meteorológicos muy a futuro en el orden de décadas cuando hablamos de las predicciones y lo que presentamos bueno, presenté como resultado es el ensamblaje es decir la combinación de muchos modelos que son generados por los centros de predicción global estos centros de predicción global trabajan con todos los datos que se tienen tanto en océano atmósfera en atmósfera en altura en la superficie etcétera pero tienen obviamente limitaciones de resolución y por supuesto no pueden incluir la información de los microclimas por eso es importante y el énfasis de mi presentación es que ya para este tipo de información necesitamos trabajar necesariamente con las predicciones que hacen los servicios meteorológicos nacionales y con el monitoreo a nivel nacional es decir juntar todo esto que se vea a gran escala los grandes mapas pero irlos corroborando o irlos complementando con el monitoreo local con las redes de estaciones que se tienen en cada país y por supuesto con las predicciones que hace cada servicio meteorológico que tome en cuenta esos factores de microescala como son la topografía los microclimas etcétera y en donde por supuesto hay más incertidumbre porque no necesariamente lo que se ven en los mapas grandes a escala global pues tiene necesariamente que ocurrir especialmente en estas áreas con tanta complicación desde el punto de vista topográfico gracias Rodney rápidamente una pregunta para Andrés que me parece aquí muy interesante hablábamos mucho de que obviamente la lluvia que se absorbe en el suelo es la que nos va a ayudar esa lluvia verde que mencionaba Andrés para poder hacer que nuestros cultivos sean más productivos pero que pasa en los lugares donde casi no llueve por ejemplo Sudamérica hay muchos lugares muy muy desérticos que pueden hacer ellos en esas áreas no totalmente totalmente válido hay regiones donde agroecológicamente el riego es la única opción para producir alimentos de cualquier forma el principio de hacer un uso más eficiente de esa agua de riego sigue siendo válido las eficiencias de riego en términos generales son muy bajas en promedio en el mundo estamos entre 10 y 15% del agua que utilizamos para regar es el agua que realmente aprovechan las plantas para crecer así que de cualquier forma estos mismos principios de agricultura de conservación de manejo integrado a la fertilidad del suelo y de agroforestería podrían ayudar a sistemas basados en riego a hacer un uso más eficiente del agua y esto tiene implicaciones positivas en términos económicos que es lo más inmediato pero también en términos ambientales cambio gracias Andrés por la brevedad de la respuesta y por estos enfatizar estos temas de buen manejo agrícola como estamos llegando desde al final una última pregunta para Julián tal vez de las más complicadas pero danos tu opinión sobre el tema de la crisis estructural y política económica que tenemos en la región y cómo el cambio climático está cayendo sobre esa crisis estructural que existe y pues podría de una vez parecerla más complicada vincularlo con el tema de migración que es un tema bastante complejo que precisamente proviene de esa crisis estructural económica y política entonces cuál es la salida en una región donde estamos con estas situaciones ya complicadas política y económicamente y encima ahora nos cae el cambio climático claro es que ese es precisamente el punto que cuando cuando hace cinco años entrevistaban a los a los a los inmigrantes que llegaban a Estados Unidos solo se comentaban tres grandes razones para para decidir migrar una era la pobreza otra era la seguridad y ahora y una tercera era el deseo de reunirse con su familia que había migrado antes entonces la novedad de cinco años para acá y de manera más intensificada de dos años para acá es que ahora aparece una cuarta razón que es el cambio climático y además se le llama así ya se dice el cambio climático antes era hemos perdido los cultivos ahora ya se menciona explícitamente el cambio climático entonces ese es un gran cambio como dices tú pues es una razón que viene a perdón un factor que viene a a montarse sobre los anteriores que existían las soluciones pues es que como tú dices es una es una pregunta muy muy compleja ¿no? pero yo creo que que necesitamos regresar a ver de manera integral los medios de vida rurales en los territorios de origen de las poblaciones ¿no? y cuando digo de manera integral hablo también de ver cómo establecemos mejores alianzas entre nosotros porque como vuelvo a usar el dicho que usé en la presentación que en mucho abarca poco aprieta ¿no? entonces es insuficiente es insuficiente ver agua y suelo por un lado y no ver los medios de vida no agrícolas y no ver también el tema de acceso a tierra por ejemplo yo no puedo y Andrés estará de acuerdo conmigo yo no puedo promover sistemas agroforestales que son una gran respuesta a a a a a a estas problemáticas si no garantizo el acceso a la tierra ¿eh? y eso es un problema estructural de la región y no y va a ser muy difícil para un productor que tenga acceso a la tierra adoptar un sistema agroforestal si no tiene un incentivo económico para hacerlo porque el sistema agroforestal tampoco lo planto hoy y recibo beneficios en tres meses ¿no? a lo mejor tardo tres o cuatro años en recibirlos ¿no? entonces necesitamos necesitamos esa concepción integral donde cada cada organización cada instancia cada ministerio también hago énfasis en lo local en lo nacional aporte su fortaleza y y lo englobemos de manera coordinada y conjunta porque cada uno por aparte bueno vamos a predicar en el desierto básicamente cambio gracias Julián gracias por esa respuesta obviamente problemas complejos requieren abordajes complejos e integrales y precisamente como lo vimos el día de hoy pues verlo desde todos los puntos de vista ¿no? el punto de vista agronómico el punto de vista meteorológico climático y pues en este caso el objetivo era salud ¿verdad? entonces verlo desde el punto de vista de la salud de la población así que vamos llegando ya al final del evento mis disculpas porque nos extendimos unos minutos más pero pues la discusión es muy rica hay mucho que se puede hablar recordarles a los invitados que nos acompañan que tenemos varios documentos disponibles en el sitio web del curso donde ustedes podrán bajar estos documentos las presentaciones de los panelistas y otro material que pueda servirle también invitarlos a que este jueves continuamos a la misma hora con la el curso y vamos a estar llevando la segunda sesión que tiene que ver con temperaturas extremas como abordamos el tema de olas de calor que cada vez están siendo más frecuentes invitarlos a que sigan entonces participando son en total seis sesiones dos cada semana durante las siguientes tres semanas para que podamos entender mejor cómo estas variaciones extremas de clima están afectando los diferentes aspectos de la salud humana agradezco de nuevo a nuestros tres panelistas Andrés, Julián y Rodney por sus excelentes intervenciones agradezco a los organizadores y solamente me queda el agradecer de nuevo la atención de todos los participantes y esperar verlos de nuevo el próximo jueves que tengan todos un feliz día y seguimos en contacto mucho gusto feliz día gracias buen día gracias